Buenas tardes, informa Visión 7, reiteramos el paro de choferes de micro de larga distancia, se levantó finalmente, hay movimiento ya en la estación de micros de retiro, estamos en vivo en el lugar, estaremos, claro, ampliando las 20, la edición central de Visión 7, lentamente están llegando y partiendo los micros desde la estación de retiro, recordemos que la cartera laboral determinó que el aumento salarial obtenido por la Unión Trambiarios Automotor, tendrá carácter remunerativo y será retroactivo a enero, por lo que el gremio levantó este paro iniciado anoche en el sector de larga distancia, reiteramos la medida de fuerza, el paro por tiempo y determinado fue levantado por la Unión Trambiarios Automotor, lentamente vuelve a la normalidad la estación de micros de retiro. Este tema más toda la actualidad de la Argentina y del mundo, lo estaremos desarrollando a las 20 en la edición central de Visión 7, te los esperamos, hasta luego.